Eres reina de belleza y además ¿Haces qué? ¿Lidia aromática o aromaterapia? ¡Órale, eres un estuche de monerías! ¡Y ahora que sí! Que se lleve mi corazón, que se lleve todo el... ¡Esa sí debe de ser! ¡Qué bueno! Deja de buscar al líder de tus peñas bikers ¡Más linda, no! ¡Mañata! ¡Hoy ya te veo!